Fíjate qué maravilla de merengue italiano. Blanco, brillante y consistente. ¿Quieres saber cómo se hace? Hola amigos, bienvenidos a Master Shop. Hoy vamos a hacer merengue italiano, el merengue más usado en repostería. Lo podéis emplear en multitud de los tres, para cubrir o llenar tartas, hacer soufflés, limón pie, un sinfín de recetas. Y ya veréis como no es tan difícil como parece. Venga, para ello necesitamos los siguientes ingredientes. 4 huevos a temperatura ambiente, 300 gramos de azúcar para el jarabe, 100 gramos de azúcar para batidas claras, 2 cucharadas de azúcar glas, jugo de limón y agua. Ya sabéis que los merengues están hechos a base de claras de huevo y azúcar. La característica más importante del merengue italiano es que al estar montando las claras, le vamos incorporando el azúcar en forma de jarabe, bien caliente, bien caliente. Y esto hace que las claras se cocinen con la temperatura del jarabe. Y de esta manera nos queda un merengue con una textura fantástica, firme, blanca y perfecta. Necesitamos 4 claras de huevo. Y es muy importante que no se nos cuele ni una gotita sola de yema. Eso es primordial para que nos quede un merengue italiano perfecto. Fijaos cómo tiene que quedar. Vamos a preparar el amibar. Para ello necesitamos una olla ancha. No importa que sea muy grande. Para preparar el amibar solo usaremos 300 gramos de azúcar. Los 100 gramos restantes los reservamos para más tarde. Añadimos el azúcar a la olla y lo repartimos para que esté por todo el fondo. Ahora añadimos agua hasta cubrir el azúcar. No hace falta pasarse de agua. Y cuando esté cubierto lo dejamos reposar un par de minutos. De esta manera se integrará perfectamente el azúcar con el agua. Mientras tanto exprimimos el jugo de medio limón y lo colamos bien colado. Añadimos media cucharadita de jugo de limón. Lo que nos va a ayudar a eliminar cualquier impureza que pudiera tener el azúcar. Ponemos a hervir a fuego medio y con un pincel mojado con agua lo vamos pasando por las paredes de la olla. De esta manera vamos a evitar que se nos cristalice en las paredes y nos haga el jarabe bien perfecto. Es muy importante no mezclar ni remover el amibar pues se nos podría cristalizar. Cuando el jarabe empiece a hervir o cuando lo tenemos más o menos a los 100 grados es el momento de empezar a montar las claras. Añadimos 4 o 5 gotas de jugo de limón lo que nos va a ayudar a conseguir un merengue más blanco. Seguimos controlando nuestro jarabe. Como veis de cada vez las burbujas son más lentas y más espesas. Es el momento de poner el termómetro. Cuando llegue a 121 grados sacaremos el jarabe del fuego. Si no tenéis el termómetro también podemos hacerlo de otra manera. Buscar el punto de hebra. Cogemos una gotita de jarabe y cuando se influe un poquito lo unimos con los dedos. Y comprobamos que tenga esa consistencia. ¿Veis que aparece un hilito que no se rompe? Tiene como una textura como de chicle así finito. Esto es el punto de hebra. Y ahora es el momento de terminar de batir nuestras claras. Añadimos los 100 gramos de azúcar restante y esperamos a que estén a punto de nieve. Vamos a comprobar que las claras estén bien montadas. Parece que sí. Venga, vamos a incorporar el jarabe bien caliente. Y ahora ponemos la batidora a velocidad alta. Agregamos el almíbar despacio y en forma de hilo. Pues así se incorpora de una forma lenta y homogénea con las claras. Y conseguimos que se cocine. Por eso el jarabe debe estar bien caliente. Si lo echamos de golpe nos vamos a cargar el merendio. Vamos a tener paciencia. Poco a poco. Para que el jarabe se integre perfectamente con las claras lo tenemos que echar de esta manera. En el centro, entre las paredes del bol y las alpas de la batidora. Que no toquen ninguna de las dos cosas. Una vez que hemos echado todo el jarabe tenemos que dejarlo batir hasta que el merengue esté a temperatura ambiente. Esto nos puede demorar entre 10-15 minutos. Tenemos que ir controlando la temperatura del bol. Cuando veamos que el merengue va cogiendo forma tenemos que hacer lo siguiente. Añadimos dos cucharadas de azúcar glass. Y este es el secreto para que nos quede un merengue consistente y con una textura maravillosa. Nos está quedando un merengue de cine. Va a ser ideal para decorar nuestras tartas y pasteles. Ya tenemos el merengue a temperatura ambiente. Vamos a parar la batidora. ¡Oh, mamma mía! No sé si la cámara puede captar este blanco intenso. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla de textura! Un blanco espectacular. Una textura perfecta. Y el famoso pico de oro que es necesario en un merengue perfecto. Ahora lo vamos a pasar a la manda pastelera. ¡Qué perfección, por Dios! Con este merengue os van a quedar unos postres deliciosos. Os recomiendo que el primer chorrito siempre lo echéis de prueba. Así fuera. Ahora vamos con la mezcla perfecta. Tarrina de chocolate, mermelada de fresa y merengue italiano. Bueno, un placer solo al alcance de los dioses. Bueno, nos ha salido un merengue italiano perfecto. Fijaos qué pasada. Y ahora llega el momento más esperado, que es probarlo. ¿Y cómo se come esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Cogemos un poquito de mermelada, de merengue y chocolate. La mezcla perfecta. ¡Brutal! ¡Está buenísimo! Creo que me voy a comer toda la tapaleta. Recordad, más que yo, cocina para inguetos, si hubiera podido, vosotros también podéis hacerlo. ¡Adiós, pate algo! ¡Adiós, pate algo! ¡ Saya lesión inferior a estos seis libros de tomas美味명이 magníficas! No lo he dirido, que es mi время. ¡Gracias por septiembre! Terra. ¡Gracias! ¡Gracias!